El Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, obtuvo el primer lugar en el desafío número 3 del concurso Innovate, generando valor 2021 que promueven Ecopetrol y Unirred. La universidad recibirá 50 millones de pesos como premio para Capital Semilla con el fin de implementar la idea. Mi nombre es Carlos Mesa, líder de la propuesta ganadora del desafío 3 de Ecopetrol y Unirred, titulada Implementación de una Estrategia de Ciencia Participativa para la Toma de Decisiones Ambientales en las Comunidades de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Yondó. Esta estrategia busca generar una batería de indicadores ambientales que permita a estas comunidades tomar decisiones sobre su territorio. Agradecemos a Ecopetrol y a Unirred por hacernos partícipes de esta gran iniciativa. Con este proyecto se busca que la comunidad se interese y pueda aprender sobre la protección y monitoreo del medio ambiente por medio de un laboratorio móvil. Ecopetrol asegura la importancia de estas iniciativas de la mano con la academia. Para esto hemos desarrollado diferentes herramientas que permitirán una participación activa por parte de las comunidades durante las diferentes etapas de los proyectos piloto de investigación integral. Una de estas herramientas es el laboratorio ambiental móvil, con el que los habitantes de Puerto Wilches podrán acceder a información científica de primera mano sobre el comportamiento de diferentes variables ambientales en su territorio. Para esta iniciativa nos acompañamos con la academia, actor que consideramos fundamental en estos procesos de conocimiento. Para Ecopetrol, las comunidades están en el centro de los proyectos piloto de investigación y por eso nuestro compromiso es trabajar de la mano para que esta actividad sea constructiva para todos. A este concurso se postularon 10 equipos, de los cuales fueron preseleccionados 3. Luego del proceso de evaluación resultó ganador el grupo de investigación ambiental del Instituto Universitario de La Paz, con la propuesta denominada Estrategia de Ciencia Participativa para la Toma de Decisiones Ambientales a través de un laboratorio móvil ambiental en las comunidades del Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!